El tema de la alimentación de nuestros perros, bueno, es fundamental, porque así como es tan importante escoger cuando lo vamos a llevar a casa y la emoción que nos da, lo primero es, ¿y qué va a comer? ¿no? ¿Qué va a comer nuestro gordo, nuestro gatito, nuestro perrito? Y siempre escoger, créanme, alimentos de buena calidad, no es que estemos diciendo, gasta más. No, es una inversión que le vas a hacer a final de cuentas para la salud y para una mejor vida de tus perros. Créemelo, yo lo he aprendido al cabo de los años, gastas menos, yo sé que a lo mejor sientes que en ese momento pagas más por el costal, pero gastas menos porque tu perro está mejor, está bonito, está saludable y te va a vivir más años. Hoy está conmigo José Antonio Sánchez Benítez de la dirección Pets de Indurken con Nutrisource, porque ya lo viste, ya llegó, ya está en México, pero ha habido muchas preguntas a lo largo de estos días de, ¿de dónde surge Nutrisource? ¿Por qué no la habíamos visto? ¿De dónde es esta marca? ¿Dónde nació? ¿Cuándo? ¿Por qué es tan famosa en Estados Unidos? José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nutrisource es alimento superpremium? Así es, correctamente. O sea, catalogado lo que ya vimos con proteína, todo, todo, todo. Así es, correcto. ¿Por qué es tan famoso en Estados Unidos? Bueno, mira, una parte muy importante es la forma en que, cómo nació y cómo se ha desarrollado. Nutrisource es una marca que pertenece a Toffee. Toffee es una empresa de Estados Unidos que fabrica, ya hace más de 40 años que está fabricando alimento para mascotas. Sin embargo, en los últimos años se ha especializado todavía más, ya que también, aparte de tener esta línea de alimentos superpremium, tiene otra línea que es holístico natural, inclusive orgánico. Pero bueno, hoy estamos iniciando en México con solamente Nutrisource superpremium. Y la parte importante es que es una empresa familiar. O sea, una familia empezó en Pirhan, Minnesota, precisamente a fabricar estos alimentos. Y ha ido creciendo y preocupándose también por mejorar los alimentos. Al ser una empresa familiar interesante e importante en esta parte, entonces se ha preocupado mucho en controlar la producción, o sea, el desarrollo. Tienen ellos una planta que ahorita es de las mejores en tecnología. ¡Guau! Hace dos años la terminaron, se actualizaron. Es realmente una planta con lo mejor en tecnología, en el cual se ha preocupado en esta parte de utilizar ingredientes de alta calidad. Inclusive los granos que utiliza, o sea, en este caso el arroz, ellos se encargan de molerlos para meterlos dentro de la formulación. O sea, no hacen compras de decir, bueno, voy a comprar harina de arroz. No, ellos tienen su molino especial para hacer todo ese tipo de proceso. Entonces, el tener una planta donde se fabrica todo ahí, el control es completamente total. Control de calidad. Yo veía, José Antonio, que ni siquiera tocan el alimento nadie, ¿verdad? Exactamente. O sea, ningún humano toca las croquetas. Exactamente, ya que en el caso del envasado, cuando llega, automáticamente la máquina jala el saquito y lo incorpora al equipo, se llena, sella y ya sale directamente para hacer el paletizado. Entonces, no lo toca para nada el ser humano. Ay, eso me encanta porque cuando yo le sirvo la croqueta a mis gordos, por ejemplo, en su plato, se ponen a pensar, ¿de dónde vendrá? ¿Quién la habrá hecho? ¿Cómo la habrán envasado? Ay, te llenas de nervios, ¿no? ¿Qué tendrá cada bolita? ¿De verdad será lo que nos dicen? Te llenas de duda, ¿no? Y por eso esta plática es importante, porque conocemos en el caso de Nutrisource de dónde viene. Oye, es algo que me gusta mucho. Tofi es la señora, ¿verdad? Así se llama. Sí, exactamente. O sea, la empresa se llama como ella. Exacto. Y otro punto importante, de hecho, hasta dónde llega el interés de la calidad de los productos es, esta empresa también fabrica productos para consumo humano. O sea, lo que eso es confitería, lo que son botanas. Entonces, llevan controles estrictos de la FDA, o sea, controles para consumo humano, y lo aplican también en el caso de los, en este caso de los mascotas. Yo sé, por ejemplo, que en el caso de Nutrisource, en Estados Unidos, de veras, primero no lo venden en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es un alimento ahora sí que exclusivo, pero al alcance de todos, pero exclusivo. O sea, no es que llenen los anaqueles de Nutrisource, no. Es un alimento que la gente lo busca y lo busca muchísimo. Se ha diferenciado mucho con las demás marcas, especialmente por esa filosofía de llegar más directamente hacia el consumidor. Por ejemplo, hay tiendas especializadas de gran renombre, donde no van a encontrar Nutrisource en ese tipo de tiendas. ¿Por qué? Porque lo que sucede es, está sucediendo también aquí en México, es, de repente salen ofertas, vamos, bastante amplias, pero dejan a los médicos veterinarios o a las clínicas o otro tipo de negocio fuera de. Entonces, ellos se manejan más en la distribución, hablando de Estados Unidos y Canadá, por medio de tiendas especializadas minoristas. Entonces, por eso quizás no es tan conocido. Así es, sí, si no lo venden en el súper. Exactamente, como esa parte. Sin embargo, es una de las empresas que tiene un gran volumen de ventas y un crecimiento bastante. Nutrisource hay para perro y para gato. Exactamente, así es. Para, ahora sí que animalitos sanos. Exacto, sí. O sea, no son, no es medicado. No, definitivamente. Es para perros sanos. Y lo más importante, si se lo empezamos a dar desde cachorro, vamos a mantenerlo mucho más tiempo sano y ya no vamos a tener necesidad de buscar un alimento médico. O sea, esa es la gran, la gran importancia. Ahora, dentro de lo que hoy tenemos actualmente que ya está aquí en México, tenemos lo de cachorro para razas medianas, pequeñas medianas, el de cachorro para razas grandes, el adulto para todas las edades, el señor para ya los perritos ya de siete años o más. Y tenemos también, en el caso de gato, tenemos para gatos y gatitos. Pero vamos a irlo incrementando. Ahorita tenemos solamente con la formulación de pollo y arroz, pero ya traeremos con otro tipo de carnes. Sí, porque, bueno, es que esto de la comida de los animales es fabuloso porque ya hay menús, o sea, ya hay quien les dan pollo, hay a quienes no les cae bien el pollo, entonces hay que buscar salmón o hay que buscar otro animalito, ¿no? Esa es la proteína animal con cual nutrición, porque hay perritos, ya hemos hablado, que pueden tener alergia o predisposición a algo que no les caiga cierta proteína, ¿no? Así es, exacto. Pero Nutrisors ahorita llega ya para perros, para gatos y la diferencia, cachorros, adultos, razas pequeñas, razas grandes, por la mordida, ¿no? Exactamente, así es. Que luego los chiquitos no pueden comerse una croquetota. Grande, exactamente. Les encantan, pero no pueden. Así es. Y para los gatitos igual, cachorros y adultos. Exactamente. En este caso, Nutrisors, viendo las necesidades, tiene un alimento que cumple con todos los requerimientos, tanto para gatitos, los quiten, y gatos adultos, por decirlo así, exactamente. Adultos, adultos. Ya posteriormente traeremos para gatos señor y control de peso. Ándale, yo lo voy a esperar con ansia, el gato señor, porque los míos ya andan pisando los 7 años. Así es. Y hay que darles nueva alimentación. Exactamente, así es. Qué padre, José Antonio. Entonces, Nutrisors, pues ya está en México, en tus redes pueden ver dónde lo podemos encontrar. Así es correctamente. Y por supuesto en Jackie Jr. Collection, chécalo también. Y bueno, esto para que la gente que se empiece a preguntar, bueno, ¿y dónde lo compro, dónde lo encuentro? No lo vas a encontrar en cualquier lado, ni en los super, ni en ningún lado, porque no. Es un alimento que igual que la política, que en Estados Unidos y Canadá, se vende en tiendas, pues muy exclusivas, ¿no? Así es, tiendas veterinarias, tiendas especializadas, pero no de esa magnitud que está manejando. No agranda. Sí, así. José Antonio Sánchez Benítez de la edición Pets de Indurken con Nutrisors. Chécalo en las redes sociales. Y bueno, cualquier duda que tengas, comunícate con nosotros. Ya sabes que aquí en Jackie Jr., cuando sale algo bueno, nos gusta presumírtelo. Y lo que es importante es que, a final de cuentas, le demos cosas buenas, de calidad a nuestras mascotas. Entonces, chécalo y, pues, cualquier duda, nos comuniquen. Así es, claro. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Regresamos con más en Jackie Jr.